En esta segunda parte te voy a mostrar cómo configurar el resto de los ajustes de WooCommerce, métodos de pago, impuestos, correos y demás. Vamos a hablar sobre la gestión de los pedidos de tu tienda a medida vayas concretando ventas, cómo es que WooCommerce te brinda un reporte de forma automática para ver cómo va tu e-commerce y te voy a hablar del correcto uso de cupones para incrementar las conversiones. En la próxima y última parte te hablo todo sobre el SEO y posicionamiento usando WooCommerce porque el tema merece su propio video. Primero lo primero, me faltó mostrarte en la primera parte cómo podés editar el slider de la página de inicio. Con la instalación de la plantilla que viene con Bloxy, agrega este plugin. Dentro de esta pantalla podés darle a saltar el aviso. Así te abre esta serie de opciones desde donde vas a poder crear un nuevo slider, un nuevo carrusel o editar el existente. Este es el slider que actualmente opera en la tienda. Ves que lo inserta a través de un shortcode, un código corto. Si doy clic en editar, me lleva al editor de Gutenberg, donde voy a tener una serie de opciones para configurarlo y cambiar su diseño. Todo de forma visual. Ves que puedo hacer cosas como cambiar el efecto del slider o modificar su altura. También podría habilitar o deshabilitar los controles de navegación, estas flechas. Y lo mismo puedo hacer con la paginación. También puedo habilitar que se reproduzca de forma automática. Algo que muchas tiendas hacen para mostrar promociones o productos. Dentro de lo que es el diseño, podés cambiar cosas como el espaciado entre los elementos, radio del borde, colores de los elementos que componen el slider en sí, controlas el fondo o la alineación de algunos bloques. Todo a través de estas opciones de ajustes. Recuerda que para insertar tu slider, debes usar este shortcode una vez lo creas. Para lo cual usarías el bloque de shortcode. Ves que si vuelvo a la tienda, el slider que está actualmente fue insertado justamente con un bloque de shortcode. De hecho, para mayor control en el diseño, este bloque de shortcode está dentro de un bloque de columna, que está dentro a su vez de uno de contenedor. Bloques importantes todos de los cuales te hablé en la primera parte de este tutorial. Antes de dejar las cosas listas para empezar a vender en tu tienda y recibir pagos, quiero mencionarte que este aviso es porque ahora la sección cupones se encuentra dentro de la pestaña marketing. Por tanto, haciendo clic en este botón vas a eliminar esta opción. Podés hacerlo, no hay ningún problema. Entonces, volviendo ya a los ajustes, podés dividir los métodos de pago en offline y online. Estos tres que figuran por defecto son los métodos offline. Se hacen por otro medio, no realmente a través de la tienda en sí o de un procesador de pagos como PayPal, Stripe o Mercado Pago. Por otro lado, tenés los métodos online, que se realizan mediante un procesador como los que te acabo de mencionar. En algunos casos, idealmente, sin necesidad de que el cliente se vaya de la tienda inclusive o se abra una nueva pestaña para realizar el pago. Como es el caso de Stripe, razón por la cual lo recomiendo bastante. Empiezo igualmente con los métodos offline. Son bastante sencillos de entender y de configurar. Por ejemplo, en el caso de la transferencia bancaria, podés activarla desde esta casilla y darle un título. El título que va a ver el cliente cuando finalice la compra y selecciona esta opción. Así que podrías dejar este mismo. Lo que es la descripción, también la ve el cliente al finalizar la compra. Así que es importante describas, como bien aclara ahí, cosas que eviten preguntas o consultas innecesarias. Como el hecho de que el pedido no se procesa hasta que el importe no se haya recibido. Las instrucciones, por otro lado, salen en la página siguiente, cuando ya realiza el pedido del cliente. Ahí es donde pondrías toda la información relevante al pago a realizar. Y cualquier otra aclaración respecto al modo de hacerlo y qué esperar tal vez. Por último, en estas casillas, ingresarías los datos de la cuenta donde se debe realizar el pago en sí. Nombre de la cuenta, número, nombre del banco, todo va acá. Pudiendo inclusive ingresar más de una cuenta si te parece conveniente para el cliente. Todos estos datos referidos a la cuenta, figuran en la misma página de las instrucciones. Guardo los cambios y voy a activar las transferencias bancarias para que veas que ya está en pleno funcionamiento. Y así ves cómo funciona. Si voy a la tienda y añado un producto al carrito, para luego proceder a finalizar la compra, vas a ver que en la página de checkout ya figura la opción con su descripción. La voy a seleccionar y hago el pedido. Me va a llevar a la página de orden recibida, con todos los datos relevantes del pedido que recién hice. Incluidas las instrucciones que recién modifique y los detalles bancarios para hacer el pago. Solo faltaría que el cliente haga la transferencia para completar el pedido. Lo cual ya te voy a mostrar cómo gestionar. El segundo método offline es el pago por cheque, que es todavía más sencillo. Tiene similares campos a los de antes, sirven para exactamente lo mismo. Y WooCommerce inclusive rellena la descripción con un ejemplo útil para facilitarte aún más el trabajo. Te diría que el campo de las instrucciones puede ser uno importante para hacer aclaraciones en el caso de este método para evitar problemas nuevos. Y como te dice ahí mismo, te puede servir para hacer pruebas de compra, si no vas a aceptar cheques igualmente. Por el momento voy a guardar los cambios y activarlo para ir a la tienda nuevamente y así lo ves. Al querer finalizar la compra y hacer el pedido, ya tengo dos métodos de pago incluidos. Y si selecciono pagos por cheques, me va a salir su descripción correctamente. Todo ok hasta ahora. Lo siguiente sería el último método de pago offline, que es el pago contra reembolso, es decir, para que tus clientes paguen en efectivo o por otros medios en el momento de la entrega. Las mismas casillas que antes, con la diferencia que ahora puedo activar esta forma de pago para determinados métodos de envío. Lo cual hace que sea un método de pago sujeto a una condición. Solo va a ser posible seleccionarlo en ciertos casos. Por ejemplo, yo voy a indicarle que solo sea posible hacer el pago de esta forma cuando vengan a recoger el producto al local, al negocio, excluyendo las demás. Podés elegir más de una o ninguna y así dejarlo habilitado por defecto para todos los casos. Esto es opcional, te aclaro. También te permitiría activar o desactivar este método para pedidos virtuales, que como ya sabes, puede ser el caso de un servicio, ya no un producto o un bien en sí. Lo dejo a tu criterio, realmente dependerá de cómo prefieras manejarte. Guardo los cambios y voy a volver a la tienda para que veas las modificaciones y cómo actúas según el método de envío que corresponda. En este caso, como seleccioné Córdoba como mi región y en la primera parte del tutorial puse el envío estándar para esta zona, no me va a figurar la posibilidad de recoger el producto en el local y por tanto no está la opción de pagar contra reembolso. Pero si modifico a Buenos Aires e inserto uno de los códigos postales que permiten la recogida en local y elijo ese método, vas a ver que ahora sí me figura el método de pago contra reembolso. Todo funciona perfecto. A esto me refería con que está sujeto a condiciones, si así lo querés, este método de pago. Los siguientes serían las pasarelas de pago online, procesadores que te permiten recibir pagos con tarjetas de débito y crédito, así como efectivo en diferentes puntos de pago, dándole a tus clientes variedad de formas de pagar, lo cual aumenta las conversiones. Si das clic acá, te va a llevar a las diferentes extensiones, plugins que trabajan bien con WooCommerce, específicamente para procesar pagos. Podés filtrar por país y por pagos para que te muestre qué opciones tenés. Claro que te está mostrando solo las oficiales, por decirlo de un modo, pero no son las únicas realmente, hay varias más. Pero como para explorar opciones, me parece una alternativa útil. Inclusive podés filtrar por pagos en persona o con criptomonedas y algunos más. Vuelvo al escritorio de WordPress y vale decir que, de todas maneras, más allá de que explores extensiones, los tres procesadores de pago más usados en el mundo hispanohablante son realmente PayPal, Stripe y Mercado Pago. Así que empezar por alguno de esos tres podría ser la opción más segura para tu caso. De todas maneras, te sugiero y recomiendo que lo explores para tu mercado. Para iniciar la configuración, simplemente harías clic acá. Igualmente, te voy a mostrar lo que hice en el tutorial de Tienda Online para no repetir el proceso porque son exactamente los mismos pasos. El objetivo sería crear tu cuenta en cada una de estas plataformas, la que fuera vayas a usar, y vincularlas con WooCommerce para empezar haciendo algunas pruebas primero antes de recibir tu primer pago real. Para asegurarte que todo funciona como debe antes, previo a operar. Stripe, por otro lado, te permite aceptar pagos directamente en tu tienda. Tus clientes permanecen así en la tienda durante el proceso de pago, a diferencia de lo que hace Mercado Pago o hace PayPal. Mantenerlos en el e-commerce mientras hacen el pago tiende a generar tasas de conversión más altas, porque no los redirigís afuera de la tienda. Esa es una de las ventajas más notables que tiene. La otra es que tiene comisiones más bajas que otros procesadores. El tema sería que su uso no está habilitado para la mayor parte de Latinoamérica, pero sí para Brasil, Estados Unidos y Europa, entre otros. Si vendés servicios digitales, este, en mi opinión, es el procesador que deberías considerar. Pasemos ahora a los ajustes de los pagos online. Empezando por PayPal. Para arrancar, simplemente le das a Get Started y lo va a instalar para que puedas después configurarlo. Deja por ahora todo lo que ves como está y anda a paypal.com para crear tu cuenta si es que no tenés una ya. Para poder gestionar los reembolsos y tener todo bien configurado, debes tener una cuenta de negocios. Es fácil, lo primero que haces es darle a abrir cuenta y acá elegís la opción cuenta de negocios. Te va a pedir datos comunes como nombre, apellido, correo y contraseña. Los voy a llenar rápido y voy a usar un correo electrónico temporal para crearla y mostrarte cómo se hace. Tilda la casilla y envía el formulario. Acá ya te va a pedir activar tu cuenta. Puedes omitir el paso por ahora para ingresar, pero vas a tener que hacerlo igual, así que lo hagamos. Si no, no vas a poder empezar a recibir pagos. Por eso vuelvo hacia atrás. Y en esta página le das a activar tu cuenta para empezar el proceso de verificación. En el primer paso le doy a Empresa. Lleno los datos ficticios de esta SRL. Y acá al final, en divisa en la que opera la tienda, tenés que elegir una que Paypal tenga habilitada. Si no está la tuya, te sugeriría elijas el dólar, que es lo que yo voy a hacer. Les doy algunos datos más de mi empresa, como qué tipo de negocio es, qué vendo o qué servicio proveo. Si tengo un sitio web y cuándo y dónde fue creada. Este último es opcional, así que le podés dar a guardar y continuar. Después va a pedir datos personales, fecha de nacimiento, nacionalidad, tu documento y dirección de residencia. Unos pocos datos más y listo. Ya con eso tu cuenta va a quedar verificada y podés empezar la configuración en WooCommerce. Así tiene que figurar tu panel al cumplir este paso. Lo que sigue es volver a WordPress, activar Paypal como método de pago. Va a abrir esta ventana donde vas a colocar el correo y la contraseña que usaste para crear la cuenta de negocios en Paypal.com. Aceptar y conectar. Me pide que confirme mi correo, así que voy a volver a la bandeja de entrada y acá abajo tengo el mail de ellos. Le doy a confirmar correo electrónico. Ingreso con la contraseña y ahora sí, tanto mi perfil como el correo están verificados. Ahora podés empezar a configurar los ajustes de Paypal, empezando por activarlo. Acá es donde van los datos que Paypal te provee para empezar a vender a través de ellos, cuando tu tienda ya está en pleno funcionamiento, digamos. Pero en este caso yo no voy a usar la tienda en producción, sino en un entorno de pruebas, que Paypal mismo te brinda. Acá ingresas la dirección de correo, ID de vendedor y de cliente y lo que es la clave secreta. De nuevo, todos estos datos están en tu cuenta de Paypal. Te dejo enlaces en la descripción. Después ya empezás con los ajustes típicos. Título y descripción que el usuario ve al finalizar la compra. Dejá esta opción en capturar inmediatamente el pago hecho. Pagos instantáneos ya dependerá de si querés o no permitirle al comprador que financie el pago. Todo lo demás podés dejarlo como está, pero te sugiero leas qué hace cada casilla. Este lo podés activar si querés que se guarden las tarjetas de tus clientes o permitirle suscribirse con Paypal a algún servicio que provea. El registro se activa si estás en un entorno de pruebas, como va a ser mi caso, no en producción. Es decir, cuando la tienda está en pleno funcionamiento, así puedo probar que funciona antes de ponerme a vender realmente. Todo lo que es diseño del botón, su forma, color y demás podés dejarlo tal y como está, al menos por ahora. Ya eso es elección tuya, no afecta como funciona. Esta sección es para personalizar un poco, en general, cómo se ve el botón en la página de producto y esta otra cómo se ve en carrito. Recordá, te voy a dejar la documentación de todo esto y más en la descripción para que puedas sacarte las dudas. Si ahora voy a la tienda e intento hacer una compra agregando un producto al carrito, vas a ver que Paypal ya figura como una opción de pago, pero no me carga el botón realmente. Y ahora te voy a mostrar por qué. Este es un error que veo a más de uno cometer. Antes de mostrarte el error que te comentaba, voy a marcar completado en el pedido que se quedó procesando. Es muy fácil. Doy clic en este ojo para ver los detalles del pedido y después en el botón de completado. Ya está, con eso el pedido cambia de estado. Ahora vuelvo a general dentro de los ajustes y voy a cambiar la moneda con la que opera mi tienda, que ahora es peso argentino, la voy a cambiar a dólar estadounidense. Porque esa es una moneda con la que opera Paypal, no así con el peso argentino. Guardando este cambio, ya ves que el botón de Paypal va a figurar en todos lados, lo cual aumenta las conversiones y va a funcionar sin problemas. Vale hacer una aclaración. Paypal opera en ciertas monedas, como ya te dije, no en todas. Así que si la tuya no está y no querés operar en otra moneda, entonces deberías considerar otro procesador de pagos. Por eso también te voy a enseñar Mercado Pago y en próximos videos, Stripe. Seguimos. Lo que faltaría hacer nada más es que dentro de los ajustes de Paypal, actives el modo de entorno de pruebas, para justamente probar tu tienda antes de ponerla en funcionamiento. Para lo cual Paypal te brinda cuentas de sandbox, que serían cuentas ficticias plenamente activas para hacer estas pruebas. Lo que harías es tomar los datos de esta cuenta personal, email, contraseña y demás. Vas a ver que es una cuenta que tiene fondos. Claro que estos fondos no existen realmente. Y te brinda inclusive una tarjeta de crédito, que podés usar para hacer los pagos de prueba. Podés conectar la cuenta con este botón. Así te permite hacer la conexión casi automáticamente. O podés, como suelo hacer yo, ingresar las credenciales de tu cuenta para este entorno de pruebas. De nuevo, las credenciales las vas a encontrar en tu cuenta. Dentro de Paypal Developers, Apps and Credentials. Das click acá y vas a ver que te figuran los datos de esta cuenta ficticia para realizar pruebas sin tener que esperar a que alguien real haga un pago en tu tienda a través de Paypal. Copias y pegas todos los datos donde corresponde y con eso estás. Con eso tendrías Paypal. Lo que sí te sugiero es que leas la documentación para asegurarte que estás cumpliendo los pasos correctamente. Ahora voy a volver a pagos. Voy a desactivar Paypal como método de pago. Y voy a darle click a Get Started para instalar Mercado Pago. Se va a tomar un minuto y va a instalar Mercado Pago en WooCommerce. En sus diferentes versiones. Checkout Pro y Personalizado. Lo que voy a hacer es configurar esta primera opción para que los clientes puedan pagar tanto en débito como en crédito y en efectivo. Voy a quitar todos estos mensajes. Entonces si le das click al paso a paso te va a llevar de la mano para configurar todo correctamente. Te lleva a esta pantalla. Donde lo primero que me dice es que cumplo con los requisitos técnicos. Perfecto está ahí. El primer paso sería copiar y pegar las credenciales tanto de prueba como de producción. Parecido como en Paypal. Pero esta vez desde mi cuenta de Mercado Pago. Si no tenés una debes crearla. Como en el caso de Paypal. Yo voy a usar la mía así no me demoro más. Una vez tengas tu cuenta de Mercado Pago vas a ver que te lleva al área Developers. Donde vas a poder ingresar que el producto a integrar es WooCommerce. Y podés darle el nombre de tu tienda acá arriba para identificar esta integración después. De WooCommerce con Mercado Pago. Autorizo el uso de mis datos. No soy un robot. Y le doy a crear aplicación. En la siguiente pantalla ya ves que tenés un ID que tiene asignada sus propias credenciales. Antes de activar las credenciales de producción voy a copiar y pegarlas de prueba. Donde corresponde. Después hago lo mismo con las de producción. Tené en cuenta que si solo ingresas las de prueba no va a funcionar como ves ahí. Así que ingresa ambas. Me dice que están todas ok. Guardo y continuar. Y listo con el primer paso. En el paso 2 ya vas a colocar el nombre de tu tienda. De tu negocio para que figuren las facturas. Podés dejar este como está. Ahora elegí la categoría de tu tienda. Guardar y continuar. Y así nomás pasas al paso 3. Donde activarías la opción que vayas a querer usar en tu tienda. En mi caso Checkout Pro. Débito, crédito y efectivo. Lo que sí, tengo que activar en mi caso la conversión de moneda. Ya que en los ajustes generales. Ahora coloqué que la tienda opera en dólares. Así podía usar Paypal. Es un poco enredado pero lo hago para que veas todas las opciones que tenés con uno y otro método de pago. Acá dejarías tildadas las opciones que vayas a querer usar realmente. Máximo de cuotas que vas a permitir en tu tienda a través de Mercado Pago. Y con eso estás. Si voy a la tienda e intento hacer una compra. Ahora va a figurar Mercado Pago como uno de los procesadores. Sí debería cambiarle el título de Checkout Pro. Pero en general todo bien hasta acá. Si intento hacer un pago me va a llevar al Sandbox. Al sitio de pruebas de Mercado Pago. En este caso no me va a dejar porque no puedo hacerme un pago a mí mismo. Con esto ya tendrías lo básico de la configuración de Mercado Pago. Claro que se puede hacer más pero por el momento está bien. El otro procesador que voy a mostrar en próximos tutoriales es Stripe. Que sirve para tarjetas y tiene comisiones mucho más competitivas. Así que suscríbete para no perderte ese próximo video. Otra cosa. Para que puedas hacer la prueba de forma completa se vería algo así. Finalizo la compra con Mercado Pago y me lleva a esta ventana. Sigo en el Sandbox de pruebas. Pero ahora me figura todo como debe. Me hizo inclusive la conversión de moneda. El problema es que con Argentina hay un tema con el tipo de cambio. Pero lo abordo en otro video porque es un tema aparte. Para hacer la prueba completa Mercado Pago te brinda tarjetas como lo hace Paypal que podes usar. Te dejo el enlace también en la descripción. Pasemos ahora a los impuestos. Recordá que para habilitarlos debes ir a la pestaña general y tildar esta casilla para activarlos. Y guardar los cambios para que se apliquen y te figure la pestaña como a mí. La pestaña impuestos muestra varias opciones que se pueden configurar para acomodarse a cada caso. La configuración que elijas se basa o debería basarse en la jurisdicción fiscal en la que se encuentra tu tienda. Por eso primero se elige en qué país vas a operar. Esta opción es tal vez la más importante en lo que se refiere a impuestos. Porque determina cómo se muestran los precios de tus productos. Si voy a introducir los precios con impuestos incluidos. Significaría que todos los precios del catálogo se ingresan usando la tasa de impuestos base de tu tienda. Por ejemplo, si pones precios que incluyen la tasa impositiva del 21% supongamos. Lo va a incluir en el precio directamente. Si en cambio seleccionas no voy a introducir precios sin impuestos. Significaría que los precios de tu catálogo figuran sin impuestos y el 21% se añade en el proceso de pago. Es decir después. Esa sería la diferencia. Cómo vas a querer mostrar los impuestos en tu tienda. Antes o después digamos. En el proceso de compra. Yo lo voy a dejar así como está. Este otro ajuste determina qué dirección se usa para calcular los impuestos. Dirección de envío del cliente predeterminada. La dirección de pedido del cliente. De facturación digamos. Y la dirección de tu negocio. Si usas esta última. Los impuestos siempre se basan en la ubicación de tu tienda y no en la ubicación de tu cliente. Lo cual voy a hacer para este caso. Este otro ajuste es opcional. Es para la tasa de impuestos que se aplican a los envíos. Yo lo voy a dejar en estándar. Para que veas cómo se aplica más adelante en el video. Pero realmente para muchos casos se deja según cuáles sean los productos agregados al carrito. La documentación de WooCommerce es bastante clara en cuanto a este tema. Te recomiendo leas los ejemplos que te brindas si te queda alguna duda. Si habilitas esta casilla el redondeo se va a hacer en el subtotal en lugar de redondeo por cada línea. Fijate cómo se hace en tu jurisdicción fiscal para saber si es así. Podés tener clases de impuestos extra que se asignan a tus productos. En la mayoría de los casos se usa la tasa estándar que viene predeterminada. La que viene por defecto digamos. Pero si vendés productos que requieren una clase de impuesto diferente por el tipo de producto que es o por la razón que sea. Podés agregarla acá. WooCommerce te agrega por defecto estas dos cuando lo instalas. Pero agregar una nueva o cambiar estas mismas es tan fácil como escribir un nuevo nombre en estas casillas. Una por línea, una por cada tasa que quieras agregar. Y guardar los cambios para que se apliquen. Así se van a mostrar en las opciones de arriba. Igualmente ahora te enseño cómo funciona cada uno. Es fácil. Estas dos siguientes opciones deberían coincidir con las de arriba. Ya que definen cómo se van a mostrar los precios tanto en tu tienda como en el carrito y al finalizar el pago. Con o sin impuestos. Que sean consistentes con las configuraciones en ambos casos sería lo importante. Acá definís el texto que sale después del precio. Por eso yo voy a colocar acá IVA incluido. O podrías no poner nada. Lo voy a colocar para que veas cómo queda después. Y en esta última casilla elegirías cómo querés que se muestren los impuestos. Como un solo total durante el pago. O como una lista detallada, bien discriminada. Voy a elegir detallado, así lo ves después. Y guardo los cambios. Lo que seguiría es definir cada una de las tasas o tarifas de tus impuestos. Ya de manera específica qué impuestos vas a cobrar y en qué porcentaje. Con todos los detalles necesarios. La tasa estándar, como te dije antes, viene por defecto. De todas formas ya vas a ver que se ven todas iguales. Esta y las que crees luego. Cada tasa de impuestos tiene estos atributos que vas definiendo. Pero tenés que empezar por insertar una fila y así ir llenando cada uno de los campos. El código del país, que es de dos dígitos. ES para España, AR para Argentina, MX para México, por ejemplo. Pudiendo dejarlo en blanco para aplicar a todos los países. Pero deberías empezar por poner un código de país. Después seguiría el código de provincia o de estado, que es también de dos dígitos. En caso de que el impuesto que vayas a agregar debiera ser discriminado por la provincia o estado al que pertenece el cliente. Pero eso ya dependerá de nuevo según la normativa de tu país. De nuevo, igualmente, déjalo en blanco para aplicar a todos los estados de última. Código postal, como te imaginarás, podés separar varios códigos postales usando lo que es el punto y coma. O usando lo que es un rango numérico, que es lo mismo que se hace en la configuración de los ajustes de envíos. Que es cuando pones un código postal, tres puntos en el medio y otro código postal para determinar que todos los que estén en el medio van a ser los asignados. Como la zona a la cual se aplicaría este impuesto que estás configurando. Ciudad, podés listar ciudades separadas por punto y coma para aplicar esta tarifa. O dejarlo en blanco para aplicar a todas las ciudades. Acá indicarías justamente la tasa de impuestos. Por ejemplo, 21% para el caso de Argentina. Y para este ejemplo, el nombre del impuesto que deberías asignarle, en este caso el IVA. La prioridad, para esta tasa solo se usa una tasa por cada prioridad. Para definir varias tasas de impuestos, para una área única, deberías especificar ahí sí una prioridad diferente por cada tasa. Es decir, lo vas a cambiar cuando tengas varias tasas para una misma área. Cada una con una prioridad diferente. Si la tasa es compuesta, es decir, es aplicada por encima de todos los impuestos anteriores. Marcarías esta casilla. Yo lo voy a dejar así. Y si la tarifa se aplica también al envío, marcas esta casilla. Yo lo voy a dejar marcar para que después veas en los reportes y el cobro como figura. Pero esto ya dependerá de cada caso. Te aclaro una cosa. Estar al tanto sobre la situación impositiva de tu negocio y o situación particular según lo que vayas a vender y a dónde. Te lo deleo a vos, ya que no soy ningún experto sobre el tema. Y la situación varía bastante según dónde vayas a vender y cómo. Seguimos entonces, podés insertar cuantas filas quieras y haciendo uso de los campos de país, provincia, códigos postales y demás. Podés distinguir y acomodarte para la situación impositiva, como te decía recién, de tu país o región. O a dónde vayas a vender con bastante versatilidad. Por ahora guardo los cambios y te muestro rápidamente que las otras tasas son exactamente iguales. La diferencia va a estar en que al usarlas para diferentes impuestos vas a poner otros valores claros con otros nombres y demás. Usualmente se usan para ciertos productos que tienen un impuesto más bajo o más alto o que están directamente exentos de impuestos. Creando la tasa estándar y estas otras tasas ya estarías listo con los impuestos. Después voy a hacer algunas compras y pedidos en la tienda para que los veas de cerca. Sigamos ahora con los ajustes de cuentas y privacidad. Dentro de esta sección podés, en primer lugar, decidir si tus clientes pueden realizar el pago sin tener cuenta. Es decir, como invitados. Lo cual te sugiero dejes tildado a menos que quieras que sí o sí se hagan una cuenta para completar el pedido. Si habilitas por otro lado esta segunda casilla lo que hace es mostrar un formulario de inicio de sesión y un mensaje en la página de pago si el cliente aún no inició sesión. En lo que es creación de cuenta, cada una de las opciones que ves se explica por sí sola. Podés permitir que tus clientes puedan crear una cuenta al finalizar la compra o en la página de mi cuenta y demás. De nuevo, se explican ahí mismo. En solicitudes de borrado de cuenta le das la opción de solicitar al cliente el borrado de sus datos. Y que esto ocurra apenas lo solicita. Tiene que ver con la protección de sus datos y como ahora toda tienda online debe resguardar los mismos, tanto por cuestiones de seguridad como de privacidad. De hecho, si hago clic en este enlace me lleva a esta otra sección donde podés exclusivamente tratar el tema del pedido de borrados de datos de cada cliente. Así de importante es. Continuando ahora sí, también podés permitir la eliminación de datos por lotes de forma masiva. Donde sí quiero que te detengas es en esta área en particular. Porque acá definís el mensaje de política de privacidad. La página que determina cómo van a ser tratados los datos ingresados por tus clientes. Importante para vos como dueño, para el cliente y para cumplir la ley. Como te decía recién. Estos mensajes salen durante la compra. En la página de finalizar compra. Y es importante que estén. Y que estén bien hechos. Cada uno con su enlace a la página de política de privacidad y de términos y condiciones respectivamente. Páginas que te mostré cómo crear en la parte 1 de este tutorial. Podrías traducir estos mismos textos con Google Translate y dejarlos tal cual. Al menos como modelo. Esta última parte se refiere a la posibilidad de definir cuánto tiempo querés conservar los datos de tus clientes y de los pedidos. Si dejas todo en blanco, como dice ahí, se conservan indefinidamente. Igualmente estos datos deberían ir de la mano con lo que digas en tu política de privacidad. Por eso es importante la tengas definida para configurar esto correctamente. Guardo los cambios y voy a pasar ahora a los correos electrónicos. Otra importantísima sección dentro de los ajustes de WooCommerce. Primero y principal, respecto a la efectividad con que llegan tus correos a la bandeja de entrada de tus clientes, ten en cuenta lo que dice acá mismo, referido a la configuración de tu correo en sí, tema del cual te hablé en esta sección de este otro video, así que te dejo la marca de tiempo exacta y el enlace al video en la descripción, para que lo vayas a ver si querés entender cómo podrías configurar tu correo correctamente para que le llegue a tus clientes. Volviendo ahora, en cuanto a los correos que WooCommerce envía por defecto, tenés que los tres primeros te llegan a vos, como el gestor y dueño de la tienda, para avisarte de los nuevos pedidos que acaban de entrar, los que fueron cancelados y los pedidos fallidos. Por eso figura el correo que usé para crear la tienda, podría colocar otro o usar varios de hecho, ahora te muestro. El resto de los correos son los que le llegan a tu cliente y se envían de forma automática, excepto este, pero ya llego a eso. Si doy clic en el correo de pedido nuevo, para ingresar vas a ver una serie de opciones que puedo modificar. En primer lugar, podría desactivarlo directamente, no te lo recomiendo. Acá, como te dije, podrías tener más de un destinatario, separando cada correo con comas, así te avisa a vos como dueño de la tienda y tal vez a la persona encargada de gestionar los pedidos entrantes de la tienda, por ejemplo. Un gerente de área, supongamos. Y el asunto del correo podrías dejarlo como figura, con estos, como ellos le llaman, marcadores de posición. Acá te describe que es un nuevo pedido en el sitio, con su número de orden, que va a insertar de forma dinámica con ese marcador. Podrías modificar el encabezado del correo, también usando marcadores como en el asunto, y agregar algo de contenido adicional, el cual no es necesario, pero acá podrías agregar texto y marcadores también. En tipo de correo, podrías dejarlo como viene, HTML, si ten en cuenta la aclaración que hace en la documentación de WooCommerce, respecto al tipo de texto sin formato, porque tienen el límite de caracteres y puede afectar en caso de que el nombre de tus productos sean largos. Como no hice ningún cambio, no voy a guardar y voy a volver a los correos para mostrarte que si ingreso al correo de pedidos cancelados, las opciones de modificación son idénticas a las de recién. Y lo mismo pasa con la mayoría de estos correos que envía WooCommerce, con la excepción del correo de pedido completado, de reembolso y los detalles de pedido que se le envían al cliente, que tienen algunas diferencias. Por ejemplo, en este último, tenés algunos campos más y se envía de forma manual. Fuera de eso, no hay tantas distinciones. Una vez entendés, uno lo desentendés todos. Así es como se ve un correo una vez le llega al cliente o a vos si es un nuevo pedido. Este es un correo de pedido en espera, por eso tiene ese mensaje al final, que es el contenido adicional. Para que entiendas cómo se ve todo. Esta es otra razón por la cual es importante hacer pruebas en tu tienda antes de empezar a operar, por el envío correcto de los correos. En cuanto a las opciones para modificar la apariencia de tus correos WooCommerce, por defecto no tenés muchas alternativas realmente. Podés dar clic en este enlace para ir viendo cómo quedan cada uno de los cambios que le vas haciendo a la plantilla. Acá modificarías cómo aparece el nombre del remitente. Voy a colocar el nombre de la tienda, claro, porque así le va a salir al cliente. Y en esta otra, pones la dirección de correo desde donde se envían los mismos. ¿Quién los estaría enviando? En cuanto a la plantilla de correo en sí, su diseño, podés agregar una imagen en la cabecera. Es decir, encima. Para lo cual podés usar una imagen de la biblioteca de medios de WordPress, de las que hayas subido para el diseño de tu web, o subir una que se adapte bien a este formato, usando la URL de la imagen. Mirá, yo voy a ir a mi biblioteca de imágenes y voy a elegir esta, que es demasiado grande pero no importa, sirve de ejemplo. La URL que copiarías es esta. Le das clic acá para guardarla. Una vez lo haces, volvés a los ajustes para pegarla en la casilla y así de simple se inserta en tu plantilla de correo, encima de la plantilla. Si guardo los cambios para que se aplique y voy a ver luego la plantilla para ver cómo quedó, ves que ocupa toda la página. Y quedó muy mal, pero se puso por encima de la plantilla y ahora entendés para qué serviría. Lo que realmente se suele hacer o podrías hacer es insertar el logo de tu marca en esta parte, para que quede de esta forma. Igualmente ahora te voy a mostrar cómo hacer que tus correos se vean mucho mejor en su diseño, más allá de lo que te ofrece por defecto WooCommerce. Desde acá cambias lo que es el pie de página, el texto que figura abajo de la plantilla. Podría ser algo simple como el título de la tienda o algún tipo de mensaje que quieras incluir en todos tus correos tal vez. Y te permite también usar marcadores. A su vez, claro está, podrías cambiar los colores de la plantilla. El fondo, el texto o el color base, para poder usar el de tu marca o tienda digamos. Cambios simples, pero que te permiten seguir el mismo formato del resto de tu diseño y gráfica en general. Dicho eso, son modificaciones u opciones básicas. Si querés un diseño moderno y más completo te quedas muy corto. Esta última opción la dejo desactivada. Es para que te envíe mensajes de ayuda o avisos por parte de WooCommerce para terminar con las configuraciones. Por ahora voy a guardar los cambios para que se apliquen y listo con este tema. Así paso a mostrarte algunos plugins que podrías instalar para tener muchos más controles visuales al querer customizar, personalizar el diseño de tus correos bastante más. Si vas a añadir nuevo plugin y escribís Email Customizer te van a salir todos estos. Algunos de los cuales son realmente muy buenos para ser gratuitos sobre todo. Como es el caso de MailPoet que ya te mostré cómo instalar y usar en el tutorial de Tienda Online así que no lo voy a usar en este. Pero tiene su propio personalizador, aunque se destaca más bien por permitirte hacer lo que es email marketing y automatizar lo que son campañas de email. Por eso si solo estás buscando cambiar el diseño de tus correos, entonces podés ir por uno como este otro. Lo instalas y activas y así te lleva a la página de plugins. Desde este de acá le darías a Start Customizing así te lleva al personalizador visual de correos. Donde vas a poder cambiar cómo se ven cada uno de los correos de WooCommerce. Ves que ya sale una plantilla por defecto que podés empezar a modificar visualmente. Te permite cambiar las cosas de lugar, darle un espaciado diferente a los elementos. Tiene de hecho controles similares al uso de bloques en WordPress. Podés por ejemplo cambiar el relleno así como el ancho del contenido o de algunos elementos. Ves que tiene una serie de elementos que podés insertar para ir construyendo tu plantilla. En este caso para lo que sería el correo de nuevos pedidos. Realmente muy completo. Ves que en este encabezado tengo un editor de texto con todas las funciones típicas de uno. Como es la posibilidad de cambiar la fuente de letra y demás. Y ves que si selecciono un elemento como este formulario de la orden del pedido, puedo empezar a modificar cada una de sus partes y puedo reemplazar el texto. Lo mismo para el resto de los elementos que ves en pantalla. A su vez, si quisiera agregar elementos nuevos, puedo hacerlo arrastrando y soltando uno nuevo. Ves que hay varios. Puedo por ejemplo agregar estos iconos sociales y podría cambiar el ancho para que se vean más grandes o el espaciado entre ellos. Así como su esquema de color. Todo de forma muy rápida y dinámica y tenés varios elementos más para agregar. Por otro lado tenés inclusive elementos generales de diseño. Como son los espaciadores, divisores o el uso de columnas para mostrar bien el contenido. E incluye algunos bloques dinámicos de WooCommerce. Para agregar órdenes de pedido, las tablas con los datos de envío y cosas así. También con variedad de propiedades de diseño incluidas. De este menú de acá arriba elegirías que correo querés modificar. Vamos a cambiar otra plantilla. Te va a preguntar si querés guardar el template para que ya quede modificado. Así todos estos cambios de diseño que vas haciendo realmente solo los haces una vez. Y estas otras opciones que te figuran son para enviar un correo de prueba o para hacer uso de los muchos shortcodes que incluye este plugin. Para mostrar datos de la orden o del cliente de forma dinámica y así personalizar bastante cada elemento. Podría también empezar una plantilla completamente de cero, en blanco. Para crear algo por mi cuenta si quisiera e ir construyendo todo. Como ves, de forma 100% visual, muy intuitivo. También podés importar una plantilla que ya creaste para no tener que hacer todos los cambios de nuevo. Lo cual te ahorra bastante tiempo. Podrías habilitarla o deshabilitarla. Si está desactivada, se muestra la versión de WooCommerce, como ya vienen los mails. Y si le das a Preview, podés ver cómo queda el diseño tanto en escritorio como en móvil. Como dije, muy completo. Si ahora vuelvo a WordPress y a los ajustes de WooCommerce, podés ver que cada uno de los correos ahora figuran con este botón que te permite ingresar de forma directa al personalizador. Y con esto estaríamos con el tema correos en WooCommerce. Siguiendo ahora con la pestaña de integración. Acá lo que WooCommerce te permite hacer, en esencia, es geolocalizar de forma automática a tus clientes. Y así mostrarles las tasas de impuestos y métodos de envío específicos para la ubicación de cada cliente. Para que se determine lo que es la ubicación correcta de forma precisa, WooCommerce usa una integración con MaxMind Geolocation. Puede ser de mucha utilidad para algunos, sobre todo si estás a cargo de los envíos de todos tus productos y no lo delegás a terceros. Lo que sí, deberías crear antes una cuenta en MaxMind y crear una clave de licencia para integrar la herramienta. ¿Tenés las instrucciones bien completas en la documentación de WooCommerce? Te dejo la versión en español por si querés consultarla. Recorda que antes que nada, para habilitar la geolocalización deberías ir a los ajustes generales de WooCommerce y elegir geolocalizar en ubicación del cliente por defecto. Para después hacer recién todo lo que te decía. Crear la cuenta y demás pasos. Como te digo, el paso a paso está bien descrito en la documentación de WooCommerce, pero consisten simplemente en crear una cuenta en MaxMind para poder acceder al servicio e integrarlo luego con tu tienda mediante una clave que ellos te brindan. Y que debes insertar en los ajustes de integración de WooCommerce. Con eso ya va a ser suficiente para arrancar, para empezar a usar el servicio. Todo lo demás que quieras saber lo encontrás en la documentación. Ahora, los ajustes finales serían por fin lo que es la sección avanzado. Que si recordás de la primera parte, es donde le indicás a WooCommerce cuáles van a ser las páginas de carrito, de mi cuenta, finalizar compra y términos y condiciones. Así que no lo voy a repetir acá, podés ver ese video si querés. Esta otra casilla es, como dice ahí, para forzar el pago seguro. Para lo cual necesitarías un certificado SSL. Cosa que ya está incluida en este hosting y por tanto no es necesario. Pero, recordá, el certificado es súper importante. Más aún en el caso de toda tienda online. Para proteger lo que es la información sensible que comparten tus clientes en tu e-commerce. Ya lo que son estas otras casillas es donde van las variables que se agregan al final de la URL en el caso de la página de finalización de compra, el checkout y en la página de cuenta de tus clientes. Ahora te muestro cómo se ven. Realmente no es necesario las modificas de modo alguno, pero te enseño qué son para que entiendas. Si voy a la tienda para agregar un producto al carrito, así luego finalizo la compra, vas a ver que si completo todo, es decir, realizo el pedido y me llevo a la página de pedido completado, la URL acabo de cambiar. Y ahora tiene esta otra variable que salía recién en los ajustes. OrderReceived. OrdenRecibida. Es una de las variables que recién salían en las configuraciones. Y lo mismo pasa con la página de mi cuenta de cada uno de tus clientes. Ves que si voy a la página y la recorro intentando ver lo que son los pedidos hechos, las descargas y demás, la URL va mostrando cada página con una pequeña variación arriba. Lo que permiten estas variables es mostrar contenido diferente sin la necesidad de agregar más páginas. Lo que esto logra es reducir la cantidad de contenido que necesitas para la tienda, lo cual hace más liviano todo el sitio y la carga de cada página. Así que son bastante importantes. Voy a guardar los cambios directamente, es lo único que necesitas saber por ahora y paso a la API REST, que hace lo que dice ahí mismo. Permite que las aplicaciones externas accedan y gestionen datos de tu tienda. Tema que es un poco más avanzado, pero voy a tratar en un próximo tutorial. Y lo mismo para el caso de los webhooks y la API heredada. En el caso de la opción WooCommerce.com, lo que haces o podrías hacer es permitir o no el seguimiento del uso que haces de tu tienda o de WooCommerce. Así como la posibilidad de habilitar que te envíen sugerencias de extensiones, plugins que te pueden servir. Yo dejo ambas desactivadas generalmente. Guardo los cambios y paso al último de los ajustes que voy a hacer. Características. Que es únicamente para activar o desactivar algunas de las funciones que vienen con WooCommerce. Como es el caso de WooCommerce Analytics, que viene por defecto activada. Yo dejo todo tal y como está. Si, fijate que acá abajo te pueden salir funciones experimentales que WooCommerce va poniendo a prueba. En este caso me avisa que no debería activar esta porque es incompatible con el plugin que instalé recién para modificar la apariencia de mis correos. Está bueno, te avisé para evitar problemas. Claro está. Dejo como te dije todo como estabas. Así que no guardo los cambios porque no hice ninguno. Y paso a los pedidos. La próxima sección que vamos a ver. Hice algunos pedidos con diferentes estados, como podés ver, para que aprendas qué se hace con cada uno. Los pedidos se crean cuando un cliente completa el proceso de pago. Y son visibles solo para los usuarios con roles de administrador y gestor de la tienda. Te lo digo en caso de que tengas más de una persona trabajando en la misma tienda. Cada pedido recibe un número, un ID de pedido único. Así los tenés bien controlados. Y un pedido, como ves, también tiene un estado. Los estados te permiten saber qué tan avanzado está el pedido en el proceso de compra. Comenzando con lo que es un pendiente de pago y terminando con un pedido completado. Teniendo en el medio posibles estados que puede tomar el pedido. Pendiente de pago es cuando la orden es recibida, pero no se hizo el pago. Está en espera de un pago. Un pedido puede pasar a un estado fallido, cuando el pago falla o se rechaza o requiere algún tipo de autenticación. Ten en cuenta que puede que el estado fallido no se muestre de forma inmediata. Sobre todo cuando hay un procesador de pagos de por medio, como en el caso de Paypal. El estado procesando es cuando el pago es recibido y el inventario se reduce. Pero el pedido estaría todavía pendiente de ser cumplido. Todos los pedidos que ya son pagados se guardan como procesando. Excepto en el caso de productos que son tanto virtuales como descargables. Porque se entregarían inmediatamente. El objetivo es llegar al estado completado, que es cuando el pedido ya es cumplido, completo. No requiere ninguna otra acción porque ya fue pagado y entregado. Cancelado se explica por sí solo. Y reembolsado es cuando, por la razón que fuera, el administrador, vos como el gestor de la tienda, hace el reembolso del pago hecho. La devolución. Tenés un diagrama visual en lo que es la documentación de WooCommerce en caso de que quieras verlo. Donde te explica de forma bastante clara cómo se van dando estos estados. Y en base a qué acciones y cosas debes tener en cuenta. Mira, si haces clic en este ojo, te abre una ventana donde podés ver algunos de los datos importantes del pedido en sí. Datos del cliente, del medio de pago que usó, del envío y del producto que compró. Si das clic en lo que es editar, te lleva a la ventana completa donde podés ver y hacer los cambios que necesites en el pedido. Tenés todos los detalles, incluida la gestión de su estado. El cual podrías cambiar desde acá. Y en la sección de abajo están todos los datos referidos al producto adquirido y al pago y envío. Todo bien discriminado. En lo que es la ventana de la derecha podés encontrar lo que son las notas del pedido. Que son para almacenar detalles de las diferentes acciones que se van tomando. Como resultados de pagos o añadir lo que son notas al pedido para que los clientes las puedan ver. Algunas pasarelas de pago inclusive añaden también notas para la solución de problemas. Funciona algo así como un historial. Para ir viendo en qué está el pedido. Ya lo que es acciones del pedido. Podrías determinar si enviar o no detalles del pedido al cliente, por ejemplo. Y te lo va a agregar automáticamente en las notas del pedido también. Como parte del historial este. Voy a volver ahora a pedidos para que veas otro estado diferente. Como es el caso de un pedido que fue reembolsado. Para que veas que en la sección editar, en los detalles del producto, figura el reembolso correctamente. Para dejarlo sentado o hacerlo en sí, dentro de la tienda lo haces desde este botón. Ahora, hacer el reembolso efectivamente realmente es otra historia. Puede que lo debas hacer manualmente o desde tu procesador de pagos. Dependiendo de cómo lo determines en cada caso. Algo que definís también en los términos y condiciones. Mirá, te lo muestro con otro producto. Simplemente haces clic en reembolso. Y te abre estas opciones para llenar. Así que dejarlo sentado es fácil. Lo que debes resolver luego es cómo hacer el reembolso realmente. Y claro, faltaría cambiar el estado. Como ya te mostré desde acá. Voy a colocar fallido igualmente porque está faltando un pedido en ese estado, en esta tienda. Para que los veas todos. Ya para lo que es encontrar cada uno de los pedidos de tu tienda. Una vez que tenés muchos, podés buscarlo con el nombre del cliente, por fechas o por el estado en que se encuentra cada pedido. Y ya con eso, más o menos tenés en claro cómo gestionar los pedidos de tu tienda. Paso ahora a la sección clientes. Donde estaría la base de datos de todos tus clientes registrados. Una lista que vale oro si aprendés a usarla correctamente. Nombre y apellido. Nombre de usuario. El que usó para registrarse. Correo electrónico. Los pedidos que realizó hasta ahora. Gasto total y valor medio del pedido. En promedio digamos que hace. Que es una sección bastante importante porque te muestra rápidamente tus clientes de algún modo más valiosos. Al menos en términos de lo que gastan en tu tienda. Y tenés todo lo típico para encontrar o filtrar los datos para encontrar cada uno de tus clientes. Inclusive tienen filtros avanzados donde podés usar cada uno de los datos que ves en la tabla. Para filtrar por ejemplo por el número de pedidos hechos, gastos totales o como te decía recién el valor medio del pedido de cada cliente. Entre otros. Claramente útil y necesario a medida que tu tienda crece y aumenta el número de pedidos y de clientes de tu base de datos. Un buen problema tener. También te permite descargar la base de datos completa en un archivo CSV. Para tener una copia de seguridad por ejemplo. Y podés asimismo desde estos tres puntos filtrar cada uno de los datos que querés ver en la tabla. En caso de querer enfocarte en menos datos para tener tal vez un vistazo más rápido. Que es lo mismo que se puede hacer. Ya lo vas a ver en el área de análisis. Que antes estaba acá en informes. Donde antes figuraban los datos de tus pedidos, clientes, ventas y todo junto en un mismo lugar. Ahora está todo separado. Pero como ves por este cartel ahora los análisis están en esta otra sección. Antes igualmente de pasar análisis y reportes veamos estado. Que es donde WooCommerce te dice si el estado de sistema y cada configuración es la correcta. El estado de tu instalación web en general digamos. Datos de tus plugins instalados. Del tema que está activo ahora. Del certificado SSL. Y de las páginas de tu tienda. Entre varias cosas más. Ya lo que es herramientas, registro y acciones programadas. No es necesario toques nada realmente. Podés dejarlo todo tal y como está. Igualmente recuerda que te dejo un enlace en la documentación si querés aprender que hace cada configuración. Ya en lo que es extensiones te van a figurar recomendaciones de plugins que podrías instalar para ampliar las funciones. Las cosas que podés hacer con WooCommerce. Pasarelas de pago, email marketing, optimización de tu tienda en general. Plugins populares que se suelen instalar. Esta sería la sección de análisis donde están todos los informes en tiempo real de tu tienda. WooCommerce los organiza bastante bien según que quieras ver. Esta sería la pestaña de resumen. Por tanto salen todas las ventas de tu tienda en un periodo de tiempo determinado. Que vos podés establecer desde esta casilla. E inclusive compararlo con el rendimiento de tus ventas y demás en otros periodos. Lo cual te podría ayudar a detectar fácil si deberías hacer algún cambio. Podés personalizar el rango de fechas a mostrar casi como quieras. Y en esta pestaña resumen tenés todas las ventas. Totales, netas, la cantidad de pedidos hechos en ese periodo que hayas seleccionado. Los productos vendidos y variantes si tuvieras. Todo lo cual podés personalizar también. Todo lo que ves, me refiero, se puede personalizar. Ya te muestro. Por defecto tenés estos gráficos y algunos paneles donde podés ver los artículos vendidos por categorías. Y los principales productos vendidos en el periodo de tiempo que hayas elegido. Y desde estos tres puntos es donde podés personalizar que otros datos querés ver. Al menos dentro de la pestaña de resumen, claro. Lo mismo podés hacer con cada una de estas secciones. Personalizar los datos y gráficos a mostrar si querés cambiar algo. Por ejemplo, si tuvieras una tienda donde se venden muchos productos descargables. Y querés ver un gráfico único donde te muestra eso. Lo podés hacer. A su vez, si hiciera clic en cualquiera de estas casillas. Me lleva a la pestaña donde puedo encontrar más datos relacionados a la misma. Si selecciono, digamos, ventas totales. Me lleva a la pestaña ingresos. Donde puedo ver con mucho más detalle el desglose de las ventas de la tienda. De nuevo, siempre en el periodo de tiempo que haya determinado. Vería así los ingresos que corresponden a las ventas brutas, devoluciones, cupones, impuestos, envíos. Todo lo importante. Si voy a la pestaña productos, algunos de los datos se repiten. La diferencia está en que no se hace enfoque en los ingresos por ventas, sino en qué artículos fueron vendidos. Y cuánto género cada uno. Por eso mismo es que cada uno de estos reportes merece tu atención. Pero a la vez, el análisis que hagas con ellos depende de qué estés buscando. En pedidos, por ejemplo, te concentrarías en cosas como si todos los pedidos han sido completados. O en qué estado están. Si hay problemas porque tal vez hay muchas devoluciones. Cuestiones relacionadas a los pedidos en sí. Ya no a qué producto se refiere o cuánto se generó con cada venta. Es un poco trabajoso al principio, pero la verdad es cuestión de pasar algo de tiempo recorriendo cada pestaña. Nada más. Porque la información está ahí. Bien clara y está organizada. Tenés inclusive, como ves, una pestaña dedicada únicamente a los impuestos. Donde vas a poder ver, de forma discriminada, cada uno de los impuestos que se pagan en tu tienda. Con los montos que corresponden a los pedidos que se hayan hecho. Tenés también una pestaña exclusiva para lo que son las descargas. Si tuvieras productos descargables. Y otra para llevar el control total del inventario de tus productos. Tené en cuenta que cada uno de estos informes barra reportes se pueden descargar. Todos y cada uno, WooCommerce te los brinda en formato CSV. Para que los guardes. Tengas una copia de seguridad o puedas enviárselo a tus empleados en caso de necesitarlo. Finalmente, en la pestaña de ajustes, podés elegir ocultar o mostrar algunas opciones. Como ves, algunos de los estados de los pedidos fueron excluidos por defecto. Tal vez porque no requerís que se muestren en los informes. Si quisieras verlos también, quitarías la selección y listo. Después están los estados de los pedidos que requieren algún tipo de acción. También podés modificarlos. Yo tiendo a dejar todo esto como está realmente. Solo te digo, cualquier cambio que necesites hacer, lo podés hacer luego. Lo mismo para el rango de fechas que se muestra al principio por defecto. A menos que quieras cambiarlo y así te muestre otro cada vez que ingresas a WooCommerce. Porque haces un control, por ejemplo, de cómo fue la semana, digamos. Sí te sugiero muy mucho que, ante cualquier duda, consultes la documentación. Porque toda la información sobre análisis está en español y está bien completa. O podés seguir mi estilo que es meterme de lleno, empezar a hacer clics por todos lados más o menos. Probar, experimentar y ante la duda, sí, consultar la documentación. Con todo lo que ya viste hasta acá, lo último que te diría falta para que tu tienda esté en las mejores condiciones de operar y competir en el mercado. Es hacer uso de cupones y trabajar lo que es el SEO. Esto último lo vemos en la parte final de este tutorial, que es el video que sigue. Así que vamos a crear ahora tu primer cupón y así ofrecer un descuento a tus clientes. WooCommerce te lo hace bien fácil. Podés crear uno nuevo desde cualquiera de estos dos botones. Si hago clic, me lleva a esta otra ventana donde empezaría por crear lo que es el código del cupón. Un descuento del día de la mar, descuento primera compra, lo que quieras. O podés generar directamente un código de cupón de forma automática con este botón. Que es lo que voy a hacer para este caso. Darle lo que es una descripción es enteramente opcional. Vale información sobre el cupón, pero para uso interno. El nombre de la promoción o las fechas vigentes del cupón. Esto no es visible para tus clientes, es solo para vos y tus empleados. En datos del cupón es donde empezás a hacer modificaciones realmente importantes. En general, lo primero que haces es elegir el tipo de descuento que vas a aplicar. Si es un descuento porcentual, solo para productos seleccionados. Un 10, 20, 15 o lo que sea por ciento. Un descuento fijo en el carrito, sin importar qué productos tal vez se agreguen. O un descuento fijo por producto, para productos seleccionados. Ahora te voy a mostrar igualmente uno a uno cómo van funcionando. Voy a dejar para este caso un descuento en porcentaje del 50%. Que lo coloco en importe del cupón. En este caso, sé que como ya seleccioné tipo de descuento en porcentaje, el 50% va a ser un 50%. No hace falta que le ponga el símbolo porcentual. Lo agrega solo. Lo mismo en caso de que elija un tipo de descuento fijo. En lo que es permitir el envío gratuito, eliminas el costo de envío cuando se usa el cupón este que estás creando. Si requiere que en envío gratuito esto esté habilitado, recordá que lo podés hacer cuando creas el envío gratuito. Entre las condiciones que te permite crear, está la de usar un cupón. Así que se combinan los ajustes de los envíos con la creación de cupones. Fecha de caducidad del cupón sería cuando va a caducar y ya no se puede usar más. Si ten en cuenta que esto ocurre a las 12 am o a las 12 de la noche en la fecha elegida, la caducidad me refiero, para que lo tengas en cuenta. Ya pasando a lo que son las restricciones de uso del cupón, tenés algunas opciones más. Como es el gasto mínimo que te permite establecer un mínimo necesario para usar el cupón. Y un gasto máximo que te permite establecer un máximo permitido para usar el cupón. Porque si en este caso yo estoy eligiendo un 50% de descuento y compran muchas cosas, el 50% puede ser una pérdida de rentabilidad enorme. Así que estos límites en la restricción de uso son muy útiles. Uso individual la marcas si no querés que el cupón se use en combinación con otros cupones. En excluir los artículos de una oferta es tal y como dices, para excluir lo que son productos que ya estarían rebajados. Ya me vas a ver usarlos igualmente ahora en el ejemplo que te voy a mostrar. En esta otra casilla podés seleccionar de forma específica en qué producto se puede aplicar el cupón. O que deben estar en el carrito para que se aplique el descuento. Productos excluidos sería lo mismo a la inversa. Que no pueden estar en el carrito o que no se les puede aplicar el cupón. Así excluís productos específicos. Y en la casilla de categoría del producto y excluir categorías sería lo mismo pero para las categorías. Inclusive tienen lo de poner correos electrónicos permitidos para determinar a qué cliente puede usar un determinado cupón. Porque enviaste un cupón especial únicamente para un par de clientes. Así que como ves todas estas opciones pueden ser bastante útiles para hacer buen marketing. Y fidelizar tal vez a alguno de tus clientes que más vuelven a tu tienda tal vez. En límites de uso es también para restringir un poco el uso del cupón. Como cuántas veces querés que se pueda usar en total el cupón en sí. Es decir cuántos cupones vas a emitir digamos. Si yo dejo uno realmente sólo se va a poder usar uno. No uno por cliente sino uno en total. Ahora ya te lo muestro. En esta otra casilla es a cuántos artículos se puede aplicar el cupón antes de que se vuelva inválido. Y en límite de uso por usuario es cuántas veces puede ser usado por un mismo cliente. Generalmente se deja en uno. Una vez que hayas configurado todos los ajustes. Selecciona publicar y tu cupón ya está. Ya está listo para ser usado. Como ves están todos los datos ahí. Si debería modificar como te dije el límite de uso del cupón. Porque es como si hubiera emitido sólo uno. Eso te decía recién. Este es el límite total usado por todos los clientes de tu tienda. Voy a emitir en este caso 50 cupones al menos. Ya después de que hayas emitido entre comillas estos cupones. Sería cuestión de que se los envíes a tus clientes por correo. Los muestres en un banner dentro de tu web. O los compartas en redes sociales. Voy a agregar antes otro cupón. Como ya hice. Pero este va a ser un descuento fijo en el carrito. Pero no lo voy a configurar para que puedas ver las diferencias entre cada cupón. A medida que agregue productos en el carrito. E intente aplicar los cupones para acceder al descuento antes de finalizar la compra. Ves que en este caso me salta el aviso de que no llegó al gasto mínimo para acceder al cupón que me descuenta un 50% del precio del producto. Porque así lo establecí en la configuración de este cupón. Ahora, si aumento la cantidad de este producto para superar este gasto mínimo. Y actualizo el carrito para intentar aplicar el cupón nuevamente. Tampoco me va a dejar. Esta vez es porque el producto es un producto rebajado. De oferta. Y en los ajustes le dijimos que no se puede aplicar el cupón a este tipo de productos. Porque ya tienen un descuento realmente. Así que todo funciona como debe. Si en cambio hago lo mismo con otro producto que no esté rebajado y supere el monto mínimo de 500. Ves que el descuento del 50% se aplica sin problemas. Ahora bien, como te dije antes. Podrías enviarle el cupón a tus clientes por correo. O mostrarlo directamente en tu web. Algo que este tema en particular te permite hacer desde el propio personalizador. De una forma muy sencilla. Con lo que es el banner de aviso de la tienda. Que está dentro de las opciones de WooCommerce. Lo vimos en el anterior video. Pero acá simplemente lo usarías para comunicar el uso del cupón de un modo efectivo. Para que tus clientes no lo ignoren y para que llame su atención. Que es en definitiva la idea que lo usen y así conseguir más ventas. Hay inclusive aplicaciones que se integran muy bien con WordPress para enseñar este tipo de banners con disparadores específicos. Es decir, que se muestre el banner por ejemplo solo a clientes nuevos. O solo a personas de una región o zona específica. O para determinados productos. Y así. Todo de forma automatizada. Con eso es todo por este video. Suscríbete para no perderte la próxima parte. Donde te enseño todo lo que debes saber para hacer buen SEO en tu tienda. Y posicionarla primero en Google para que más personas la encuentren. Te veo en el próximo.